Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Y Luis Abinadero, señor presidente, usted este programa se lo mandan todos los días. Y usted lo ve, es el trabajo del DNI, del J2, grabar los programas críticos al gobierno y mandárselo para que el presidente lo vea. Pero mire, señor presidente de la República, don Luis Abinadero Corona, le habla a Carlos de San Juan, que no le miente. Por más viaje que usted haga a Santiago y por más que usted haga, si usted no quita a la legión del mal de los puestos en que está, por más que en Santiago, usted no tiene nada que buscar. Póngame la foto de la legión del mal. Miren allá Gatúbe, la Rosa Santo, el Acertijo, Cueto y Pingüino Gómez. Ahí están los tres héroes, villanos de la legión del mal. Ellos tres, se han convertido en una especie de clavito en el zapato para el gobierno. Gatúbe, la Rosa Santo, pues esta gobierna, mire, señor, es un pulpo. Luis lo sabe, quiere controlar todo. El otro, se ha convertido en el Acertijo, porque nadie sabe lo que va a decir. O sea, hay politadas, hay cosas de corporal y hay cuestadas. Bueno, pues Cueto es el Acertijo. Y el otro, es el Pingüino Gómez. O sea, voy a recordar algo ahí, por favor. Los actores principales de esta serie de televisión eran Judy Newman, como Gatúbe, ¿verdad? Bud Medry, como el Pingüino, no me acuerdo el Acertijo. Bud Medry era el viejito que entrenaba Rocky. Yo sé decir, ¿eh? Pero bueno, mirenlo ahí. Atención, Luis Abinader. A ver, esos son los tres villanos de la Legión del Mal que te tienen a ti, hijo vivo, aquí en Santiago. Por más que Luis venga a Santiago y no haga nada, haga lo que haga, esos tres, la gente no quiere saber de llenar en pintura. Ahí está, el Gatúbe, el Santo, el Acertijo Cueto y el Pingüino Gómez. Ah, lo que pasa, señores, si se me recordase, como dice... Bueno, como dice... Miren, los ladrones están atracados, atracaron a un médico, nosotros le juramos, a un médico. Mírenlo aquí, déjenme ver cómo se llama este médico. Lo atracaron a este joven doctor, él se llama... ¿Cómo se llama? Oscar Familia. Fue atracado en su residencia. Rompieron las berras de la ventana, cuando ya se despertó ya habían dos ladrones. Miren, yo tengo una chihuahua, que es el perro que te avisa cuando hay ladrones. El perro pequeño te avisa cuando hay ladrones, porque es el estilo chihuahua. ¡Wow! Eso es lo que me gusta. Además, las mejores alarmas las pongo en mi casa, que son las que usamos las abuelas, las tapas y jarros, 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 ¿por qué son los jarros de eso? Hay gente que está jurungando la puerta, jurungando la puerta. Hay una gente por ahí ya, yo sé, jurungándome la puerta. ¡Uy, caramba! Yo tengo mi sarcasmo dentro. Ahí está. Bueno. ¿Qué está ahí? En Rusia, los políticos no lo sacan de circulación, lo matan. Un banquero, famoso empresario de la petrolera, no estaba de acuerdo con Putin, Vladimir Putin. Lo lanzaron a la segunda planta del hospital y se suicidó. Ya no cogen corte con eso. Miren, un último comentario rapidito y es que quiero dar las gracias a la alcaldesa de Inver porque la entrevista a lo de Jeff no pensé que iba a llegar tan lejos y tantas personas que la conocen y la aprecian a ella, chiquita. De verdad que gracias por estar aquí y vamos a cuadrar para que Jensi vaya conmigo. Vamos en un domingo, Jensi y un servidor, a grabar un programa especial con ella allá. No me llevo al medio porque el medio no es muy jarragán, pero me llevo a Jensi este domingo, nos vamos para allá, temprano grabamos y preparamos este, me llevo a Jensi y a Jensi y grabamos este programa especial con chiquita. Hablamos de esa media hora entera con ella. Bueno, y reitero, hay una ordenanza que prohíbe el paso de vehículos pesados por la carrera, pero no hay un hombre en la DGC que tenga pantaloncillos, que tenga un ramillete allá abajo para prohibirle a los camiones y a la gola de Antonio Martes que no suban por ahí. porque Antonio Martes está violando la ley al encaramar en esta calle la carrera un autobús ahí sabiendo que no se puede. pero parece que en este país lo que hay mujeres las amé en la DGC como que lo que usan es no mujeres lo que hay coño son enucos castrados Antonio Martes no tiene ningún derecho no tiene ningún derecho coño pasamos la juega por ahí por la carrera sabiendo el peligro que eso representa solamente para mí sino para cualquier persona buen abusador coño coño este coño en Corea del Norte con el chinito coño para fusilar todas las lacras todas las malditas del medio coño claro acuérdate que tú ok miren señores Eli Martínez da las gracias a todo el público 60 bailes soldados tíralo con esto me voy 60 bailes soldados todas las presentaciones de Elvis Martínez en República